Las ONGs ambientales y ecológicas del departamento del Meta que contaban con todos los requisitos de legalidad eligieron a quien será su representante durante un año ante el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental del Meta. Le compete a la corporación como Secretaría Técnica hacer la elección del representante de las ONGs ante el CIDEA para lo cual se convocaron las 53 ONGs que están inscritas en la corporación se les dio un tiempo, una prórroga para que se pusieran al día en cuanto a papelería y a normatividad y una vez realizado esto se hizo una elección transparente en la cual las ONGs que estuvieron al día con todos sus documentos y con todos sus papeles participaron en una votación pública. La ONG Fundacity con 8 años de experiencia en proyectos de ciencia, tecnología e innovación fue elegida por las organizaciones ambientales quienes depositaron su apoyo y confianza en su homóloga. Cabe destacar que la mayor investigación de Fundacity hace énfasis en el desarrollo de lubricantes verdes a partir de palma africana y otras oleaginosas de la región como alternativa ambiental y desarrollo regional además de su participación en ferias y macroruedas de negocios. Nosotros acompañamos algunas instituciones en temas de programa ahorro suficiente del agua hemos acompañado algunas instituciones con los PEMIRS, con los planes de manejo integral de residuos sólidos hemos acompañado algunas instituciones en términos de investigación y desarrollo porque básicamente pues como que el objeto de Fundacity siempre ha sido la parte de educación incluyendo la investigación y el desarrollo en todos estos procesos. De esta forma, las organizaciones ambientales cuentan con su delegado ante el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental quien apoyará los procesos de inclusión del componente ambiental en las diferentes instancias de formación generando espacios de concertación donde se diseñen, asesoren, orienten, acompañen y evalúen los planes de educación ambiental. Igualmente, el miembro del CIDEA deberá ser propulsor de los proyectos ambientales escolares PRAE y los proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA. Los planes educativos propuestos por el Comité también deberán ser integrados a los planes de desarrollo de la región.